¿Te llevas bien con todos los miembros del jurado, del bar? ¿Con alguno tuviste alguna vez unida y vuelta o algo? No, no, no. No, Ángel lo tengo acá, pero... ¿Por qué? Ah, sí, acá todo bien con todo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Y porque me cae raro. ¿Ángel? Ustedes tuvieron un... Es verdad, tuvieron un... ¿Pero para, es joda o es en serio? No, 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 sí. No sé, no sé. Se cruzó de brazos. Pará, pará. Ah, todavía tuvimos el tutorial. Pará, hubo una especie de... ¿Un cruce? Un chicaneo, sí, un cruce, una tiranteza el año pasado con Ángel. ¿Puede ser o me equivoco? Sí, sí, hubo. Sí, que hasta te diría, lo dejaste mudo, me acuerdo. Que vos lo enfrentaste con mucha vemencia. No, pero vos lo lograste. Me acuerdo que ella con mucha vemencia defendió un punto de vista... ¿Te acordás que fue? Sí, sí, que me parecía injusto con el puntaje con mi hermana. Sí, eso, eso mismo. Lo era. Eso mismo. Era muy injusto. Sí, sí. Y ahí un poco, bueno, sacaste la leona que recién contabas, que saltás mucho más por los demás. Sí, mucho más por los demás que por vos. Si eso te molestó y te, bueno, te motorizó a que vos le dijeras eso. Obvio, obvio, obvio que yo igual la miraba a mi hermana con ojos de hermana también. Pero sí, más bien que si tengo que saltar por cualquiera. Digo, tengo una amiga, muy, muy amiga, que va a estar en el bailando también. ¿Quién? Y seguro salte por ella. Cari Hernández. Cari Hernández. Ah, sí, vino acá, es hermosa. Ayer fue el cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños.